¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jason! ¡Jason! ¡Venga, venga! ¿Está abajo en poco o qué? Marica, hay alguien ahí. Y marica, una pelada. ¿Qué le habrá pasado? Voy a buscar ayuda. No, no, espere. Espere qué, vaya, mira a ver si está muerta. Está viva, está como respirando, le mueve el estómago. ¿Y ahora qué hacemos? Hermano, pues deberíamos aprovechar. ¿Aprovechar? ¿Aprovechar qué? ¿Usted qué está hablando? No, pero está como buena. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, hágale. Haga ratónos luego con una vieja, pues que es marica. ¿Qué va? Bueno, demuéstreme quién es marica. Hágale. Váyanme. ¡Váyanme! Jason, ¿sabes? ¡Váyanme! ¡Váyanme! No, no, no. ¡Dame, dupla! Muyable. La Biblia La Biblia Un brindis por los que van a morir Los veo en el infierno, malditos Los veo en el infierno, malditos Los veo en el infierno, malditos